Mientras tanto, vecinos de la comuna de Laja tuvieron que evacuar sus viviendas tras la rotura de un gasoducto a pocos metros de sus casas. Se presume que este desperfecto se produjo por la crecida del río Laja y esto dejó cerca de 8.000 clientes sin suministro de gas en Los Ángeles. El ruido invadía los cielos y también los oídos de los vecinos de la región del Bío Bío eran casi las 6 de la tarde cuando se sintió el estruendo. Se produjo 20 para las 6. Creíamos en principio que era trueno y relámpago. Yo estaba abarriendo ahí afuera de mi casa y siento un ruido muy estruendoso, muy terrible. No sabíamos qué era, que estábamos asustados. En eso llega mi hija corriendo y me dice, mamita, parece que es gasoducto porque están colocando alarma, que hay que evacuar porque parece que es gasoducto. Efectivamente, los residentes del sector de Santa Melania, en la comuna de Laja, recibieron un mensaje del sistema de alerta de emergencias en sus celulares. Debían evacuar de inmediato. En medio de la incertidumbre salieron de sus casas. ¡Ay, no sé qué está pasando! ¿Qué será? Evacuamos a la calle nomás. Ahí estábamos con la autoridad y con bomberos y parte de otra gente. Efectivamente, hay equipos de emergencia trabajando en el lugar para una mayor protección y cuidado de las personas que viven alrededor de este gasoducto. El origen del alboroto fue este ducto de gas que habría sufrido las consecuencias del sistema frontal. Se presume que el gasoducto se dio debido al daño causado por el aumento del caudal del río Laja. ¿Por qué se produce hoy día la rotura de este gasoducto? Evidentemente porque el agua tiene un altísimo poder deteriorador. Va insistentemente golpeando con todos sus ditritos, con rocas, con velocidades, con fuerza, hasta que puede lograr unas fisuras. Situación que terminó ocurriendo. La rotura del gasoducto se registró en un ramal secundario del sistema principal que abastece a la ciudad de Los Ángeles. El resultado, un corte indefinido de suministro en parte de la capital de la provincia del Bio Bio. Si fuese necesario, durante las horas de esta tarde se van a realizar las coordinaciones para priorizar aquellos servicios de emergencia que sean consumidores de gas natural. Eso porque serán cerca de 8.000 los clientes afectados hasta que concluyan las reparaciones. Nosotros estamos empezando a hacer el dimensionamiento del daño, pero la verdad es que hoy día con el caudal que tiene el río y como está desbordado, es imposible hoy día dar una solución en corto plazo. Son situaciones que vamos a ir analizando en estos días, pero ya estamos trabajando en el tema. Desperfecto que pudo tener consecuencias aún más graves debido a la fuga de gas que mantuvo a los vecinos alejados de sus casas por varios minutos. Si estoy muy cerca y dependiendo de las altas presiones o bajas presiones reinantes, esta nube de gas que puede estar pululando en el ambiente puede acercarse a sectores residenciales y las personas inhalar este gas, que en este caso no es nada más que gas licuado. Desde la empresa aseguran que ya no existe peligro y que los residentes pueden sentirse a salvo en sus casas. Eso sí, aún no se determina el origen de la falla. Las causas naturalmente uno los asocia a la crecida del río y a la mayor presión que tiene la tubería, pero la investigación concreta de las causas todavía no se ha realizado. Este es un gasoducto que lleva sus buenos años, lo que sí me han contado los vecinos que no han tenido mantención y eso es muy importante porque estamos hablando de que ellos están viviendo prácticamente al lado de estas cañerías. La investigación continúa en curso para esclarecer qué fue lo que provocó la rotura de esta infraestructura esencial para abastecer de gas a toda una comunidad. Un hecho que afortunadamente no dejó personas lesionadas. Y mientras tanto en Talagante más de 55 viviendas quedaron completamente destruidas tras el desborde del río Maipo. Los vecinos calculan que sus pérdidas son millonarias, pero lo que más les surge por ahora es sacar el barro de sus casas antes de que se ponga sólido. Después quieren recuperar los enseres. Están preocupados, dicen, por posibles delincuentes en el sector de la tragedia. El agua arrasó con todo y dejó el barro que hoy se convierte en un problema sin precedentes en este sector, pero también en el impulso para levantarse, 48 horas después que el río Maipo se desbordara en la Manresa, acabando con todo a su paso. Es bastante devastador ver todo, pero aquí apoyando a la familia. Sí, hagamos mi cuñada y mi hermano en la casa de mi hermano, pero lo único que nos falta son maquinaria. Maquinaria, maquinaria para poder sacar esto, pero ya hablamos con el alcalde y dijo que prioridad primero era estabilizar el camino para que después nosotros pudiéramos entrar con maquinaria hacia adentro. Son los vecinos más cercanos a la calle que vio pasar el desborde del río, pero que de igual modo sufrieron la furia del agua. La casa de Antonio es de las primeras que logra recibir maquinaria pesada para sacar el barro. Cuesta, dicen que no es fácil remover por lo menos un metro de profundidad de puro lodo, que con las horas se solidifica, dañando enseres y demás. Todo, lo perdí todo, la ropa, está toda llena de barro, todos los enseres, el hecho doméstico, el refrigerador, todo, todo. Del aliento saca fuerza para levantarse él, a su familia y a los que han venido a colaborar acá. Ayudas, ayudas para que nos ayude a sacar el barro. Eso, eso. Sí, está llegando, pero necesitamos ayuda, mucha, bastante creo yo. Muchas gracias. Tan solo metros más allá y hacia dónde camina, el panorama es peor, por eso la petición suena desesperada. Retro-excavadoras haciéndose paso por el barro que parece no acabarse, todo para llegar a las últimas casas de la Manresa, donde hasta ahora solo es posible hacerlo a pie, aunque el barro los atrape por momentos. Estas son las últimas cuatro viviendas del sector donde la ayuda llega, pero con demora. Amigos, familiares y propios afectados hacen lo que pueden. La máquina no va a llegar ni hoy día ni mañana acá, porque esto es como un metro para abajo. Pues mire, fíjese la altura del portón ahí, y la altura que hay acá, y mire, ¿cuándo va a sacar todo esto? Hasta que no limpie la máquina, ahí se puede ir sacando el barro para afuera. En dos días no la solucionan, ni una semana, yo creo que para un mes, dos meses, para sacar todo esto acá. Sí, la máquina recién está llegando a la vuelta de la parcelación, así que esperamos que llegue luego, para que podamos entrar a la casa. Si eso es lo que quiero yo, entrar a mi casa y ver qué hay adentro. Este domingo, cuando la noche caía, y los que hacían hasta lo imposible por limpiar sus casas, debían nuevamente abandonarlas. El alcalde aseguró la llegada de maquinaria pesada, pero pidiendo paciencia, porque el trabajo, se sabe, demoraría. Hay maquinaria, pero hay que esperar un poco que drene, que se seque un poco, para poder trabajar y sacar adelante a todas estas familias que con mucha esperanza llegaron aquí y tienen su casa con harto esfuerzo, con sus luquitas, con harta pega. Entre esas, María Fernanda, orgullosa, pero con un coraje profundo, nos muestra cómo era su casa antes de que el río Maipo se desbordara y acabara con lo que ha construido junto a su esposa e hijos durante ocho años. La preocupación, dice, no es solamente sacar el barro pronto, sino que otros se aprovechen de lo poco que le queda. Yo no entraba a mi vivienda todavía, está ahí al lado, pero estoy esperando poder entrar a ver qué pasó, porque hay pisada ahí a la entrada, y a ver si pudieron entrar por la ventana quizás. ¿A llevárselo poco? Lo poco, no queda nada, pero lo bueno que pudo haber quedado quizás se lo van a llevar. Por eso piden que las autoridades comunales y los carabineros se mantengan en el lugar hasta que el barro salga de sus casas y ellos puedan volver a sus hogares confiados, dicen en levantarse más pronto que tarde.